...tras décadas cuando vos desmantelás la deficiente industria nacional para ir a un modelo agroexportador. Bueno, gracias, Raúl, por haber venido. De verdad, un placer que hayas estado un ratito con nosotros en este especial que estamos haciendo. Rolando Graña con todos nosotros. Ya seguimos abriendo el debate. Recién estaba hablando Cato Podís, lo estaba mirando ahí en pantalla. Están empezando a hablar todos. Ahora ya lo pongo al aire un segundo. En un ratito la Sergio Massa. ¿Qué va a decir Javier Milei? ¿Qué van a decir los chicos también, la juventud? ¿Cómo se viene la economía de mañana? Estás escuchando todas las voces acá en Intratales. Poneme a Cato Podís un poquito, a ver. Que planteó en cada uno de los temas qué quiere hacer con la Argentina en los próximos cuatro años. Esa va a ser la tarea todos los días, militante, de marcar el rumbo del país y también las prioridades. En un momento Sergio Massa planteó durante la campaña que en el caso de asumir el próximo 10 de diciembre iba a modificar su gabinete. ¿Cuál sería su situación? ¿Cuál? ¿Usted permanecería en un gobierno de Sergio Massa? Estamos con una sola tarea que es no perder un solo minuto a partir de mañana para ir a hablar con cada uno de los argentinos y de las argentinas que tienen que reafirmar de vuelta que este es un gran país, que los problemas que tiene el país los vamos a resolver con responsabilidad, con seriedad. ¿Cree que pueden convencer a votantes de Juntos por el Cambio para que lo voten a Sergio Massa? Tenemos una cancha muy amplia, tenemos millones de argentinos a los que hablarle y esa es la tarea que vamos a encarar a partir de mañana. ¿Usted pide una pequeña reflexión de la victoria, del triunfo de Kicillof? Bueno, un gobernador que se comió la cancha, que trabajó, se vota ahí, un gobernador que cuida a los bonaerenses, que pone lo mejor en el Estado. Bueno, ahí lo estamos escuchando a Catopó diciendo que mañana va a haber que levantarse y trabajar como todos nosotros, obviamente vamos a estar ahí. Ya en un ratito habla Sergio Massa y vamos a estar atentos también con lo que pase con Javier Milei. Y quiero escuchar la opinión de Iñaki Gutiérrez que también estuvo siguiendo hasta a Fátima Flores que le hicieron cerrar el colegio hoy para que votara tranquilo y mucha gente terminó enojada. Sí, mucha gente terminó diciendo como una deferencia que no... Chicos, están abiertos por las dudas. ¿Cómo está el telepacés? ¿Qué pasa ahí? Sorprendente lo que pasó en Pinamar. ¿Qué pasó? ¿Quién fue peronista? Ah. Estanga ganó al Ibarguren, que era el chico que había... Bueno, más a la de vacaciones a Pinamar. Claro, a Martín Chiesa, claro. Ahora, hay algo que quiero darle a toda la gente que está viendo el programa que dice ¿Qué medidas económicas se van a tener que tomar sí o sí? O sea, porque de alguna manera uno va a votar, pero es gane quien gane, se tienen que tomar medidas. Hay una inflación galopante, hay un dólar que crece. Vamos a ir a ver, tanteando esa información. El primer gran desafío es mantener el dólar congelado, que más allá dijo que hasta mediados de noviembre va a estar un dólar a 350, que ya está avanzado. El oficial hablamos, ¿no? El dólar oficial. Hay tantos dólares que me decís congelado y vos fue cuál. El dólar oficial, el mercado, el Rofex, lo está viendo en diciembre a 820 pesos. Quiere decir una devaluación del más del 100%, ese dólar que es a 350. Entonces, el gran desafío es conseguir reservas para mantener ese dólar. Y atención, consejo para el bolsillo mañana. Nadie vaya a convalidar cualquier precio del dólar blue porque lo que sucedió hoy no es lo que estaba en precios, ese dólar pánico del viernes. Entonces, es importante esperar a si se estabilizan un poco los precios, tanto del supermercado como del dólar blue. Estabilizar que es bajar, es que qué. Por lo menos frena el ritmo de aumento. Hoy estamos a una inflación corriendo al ritmo del 13% mensual. Muchísimo. La inflación va a seguir siendo de dos cifras de acá a fin de año. Eso te da un ritmo anual arriba del 300%. Nacho, a ver un segundo. El blue subió de principio. Un segundo. Te anticipo una medida para mañana que están discutiendo. Para 9 de la mañana es la reunión que dijiste, Lili, ¿no? 9 de la mañana. Una medida que están discutiendo ahora para mañana. Tom Bolini convocaría a todas las cadenas de supermercados, etc., para renegociar todos los acuerdos de precios. Ah, estamos salvados. Quizá la mayoría de las más se puedan. ¿Cómo? Eso nunca se hizo en la Argentina. Siempre funcionó bien. De muy a ser. En la elección. Estamos salvados. A ver. Quiero tranquilo, acá con cerolini. Cualquier problema que tengan en el super, dice Fernando y Tartu me dijeron que... Yo compré hoy, aunque no lo crean, compré hoy aceite de litro y medio. Cañuelas, precio justo 6.75 el coto de Irigoyen y Maipú. Aunque estén en el... Vamos a comparar al de coto de Irigoyen y Maipú. El acuerdo de precios. Recordemos que hay acuerdo de precios supuestamente vigente que se había vencido y no se pudo renovar porque ninguna de las cadenas lejos no podemos convalidar precios. Ahora, eso no va a funcionar en tanto en cuanto no haya un programa o algunas líneas, ya ni pide un programa, que Massa es lo que va a intentar hacer. Porque no bastan los acuerdos de precios, como bien dice Sheferino. No funcionan, sobre todo en una economía que no tenés precios como pasó la semana pasada. ¿Qué es lo que pasa? No hay referencia, ¿no? Iñaki Gutiérrez, buenas noches. Iñaki, ¿cómo te va? Buenas.